La Jurisdicción Salientaria 02 reportó 32 casos positivos de dengue en Zamora, al corte del 30 de junio. Sin embargo, la población asegura que son muchos más. Tan solo en la calle Montes de Oca, en la colonia al porvenir de este municipio, en el tramo comprendido entre Ferrocarril y Michoacán, hay en promedio 15 personas contagiadas, entre ellas María del Carmen, quien afirma que hasta el momento, ni las autoridades sanitarias ni la administración municipal han realizado trabajos de fumigación en este asentamiento, pese a la alta incidencia de casos que registra. Muchísimos, muchísimos, con decir, digo que casi todas las cuadras llenas de puro de dengue y nunca han pasado a fumigar. María de Jesús es madre soltera. El dengue me hermoso salud a tal grado que perdió su trabajo, ya que la fiebre y el dolor de huesos la obligó a permanecer en cama por varios días. En la cámara Alejandro Mendoza, para Meganoticias informó José Asensio. ¡Gracias!